Y faltan menos de tres semanas para las elecciones en Nuevo León y de acuerdo a una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica, el PRI adquirió una importante ventaja ante su principal oponente, el PAN, en la lucha por la gobernatura y las alcaldías de Monterrey y Guadalupe. A 20 días de las elecciones para renovar gubernatura, las 51 alcaldías, 26 distritos locales y 12 federales, la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica difundió resultados para gobernadores, alcaldías de Monterrey y Ciudad Guadalupe. Este cuestionario fue aplicado el fin de semana pasado a 1.620 personas. El debate está muy calientita, la elección, los candidatos están haciendo todo lo que está a su alcance para ganar adeptos en estas últimas semanas que pinta para una de las elecciones más importantes en este 5 de julio. Por partido el PRI lleva la delantera con 53.6% por 37.5% del PAN. Y por candidato Rodrigo Medina de la Cruz lleva 48.2% por 34.6% de Fernando Elizondo Barragán. En cuanto a la alcaldía de Monterrey, el tricolor también va a la punta. Por partido político el PRI llega a 48% por 35 del PAN. Mientras que por candidato Abel Guerra Garza tiene 46.1% por 38% de Fernando Larrazaba al Bretón. Que la situación es muy favorable al PRI, pero digamos todavía hay un tramo por ver y hay una campaña en curso. Entonces esto no acaba hasta que se acaba. Bueno, vamos a ver todavía una encuesta antes de la elección. Sí, tenemos que ver la fotografía final y publicarla en la fecha límite que nos permite. En Ciudad Guadalupe la banderada del PRI, Bonálvarez, dobla a su contrincante panista al resultar con un 60% de la PRIista contra un 30% del abanderado del Blanquiazul. En menos de dos semanas el Gabinete de Comunicación Estratégica divulgará la última encuesta sobre candidatos a la gubernatura y alcaldías. Telediario Agustín Cernas Amarrón.